No me molestes, estoy trabajando. Abre la puerta. Por favor, puede dejar interrumpir. Abre la puerta o llamo a seguridad. ¿Qué te pasa? Oye, no te... ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No ves? Estoy creando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy una persona que le gusta estar siempre en acción. Y que al amanecer abre de nuevo el dolor. La vida es hermosa cuando tienes todo el... ¿Dónde está mi pito? Pero, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Mira lo que me hiciste. ¿No te quieres verme loca? Esto no se va a quedar así. Tú no sabes con quién te has metido. Sé perfectamente con quién me metí. ¿Sí? ¿Sabes lo que va a pasar? Te vas a tener que buscar un refugio porque no vas a encontrar trabajo ni aquí ni en ninguna parte. No me cortes con las amenazas. Porque te juro que si no me controlo vas a levantar tus dientes con una pala. Ustedes son testigos, ¿no? Sí, sí, ustedes son testigos. Ojo con lo que han visto y con lo que van a decir. Cállate la boca. Busquen un taxi y llevense a esa chica a su casa. Sí. Esto no se va a quedar así, Lola. Esto no se va a quedar así. No te vas a librar de esto, Aguirre. Te juro que me las vas a pagar. El negocio de tu padre. El negocio de tu padre no era nada antes de que yo entrara ahí. Si yo no reconoce, ¿no? Esto, esto me lo puedo llevar para hacer mis chuletas a la mostaza. Ay, sí, claro. Todo, todo te lo di yo. Hubieras pensado antes de meterte con esa chiquilla, pues. Claro, ahora tienes el camino libre para meterme los cuernos cuando te dé la gana. Más la tostadora y la tostadora. Yo, si no empiezo el día con una buena tostada, no funciona yo. A ver, por acá. Funciona. Con eso funciona. A veces, los matrimonios necesitan de una excusa para terminar de desmoronarse. En este caso, la excusa fue el plan de Teo, que dicho sea de paso, estaba funcionando a la perfección. A ver, ¿qué más me puedo llevar? Esto, esto... ¡Ay, imbécil! ¿Qué te pasa? Hay un abusador en la empresa. Un depravado, un degenerado, un acosador. Espera, espera, espera. ¿Qué estás diciendo? Lo que acaba de escuchar Aguirre. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Porque Lola, Lola, yo a esa gente, yo a ese tipo de gente la odio, tú lo sabes bien. y antes del desayuno es mucho peor. Los agarraría del pescuezo, los, los, los... con mis manos, los, los... Sí, 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 sí. ¿Quieres saber quién es? Por favor, no le haga eso. A ver. Hay que resolverlo de una manera más inteligente. A ver, por favor, dime. Charlie Toro. ¿Qué cosa? Charlie Toro. ¿Charlie Toro? Charlie Toro, el... Charlie Toro, el... ¡Charlie! ¡Charlie Toro! ¡Hirre! ¡Perdíos! No hay que estar en la puerta y me va a gritar así. ¿Charlie Toro? Sí. Yo le cu... Entré a la oficina cuando estaba en la sesión de fotos y estaba a punto de violentar a una de las modelos que es Valer, que es menor de edad, además. No, 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 la chiquita. Sí, 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 sí. Pero si es una... Si yo no interrumpía, no sé qué hubiera pasado. Es una criaturita como la... ¿Y tienes pruebas de, de, de... No soy la única persona que lo vio. No, 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 no. Si Largo se enterara de esto estaría muy decepcionado. Dice por mí, yo soy una tumba que no voy a decir absolutamente nada. ¿Qué pasa hoy? Entre hombres nos defendemos. ¿Qué te pasa? Sí, 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 sí. Pero si estás hablando por lo que hizo él, él es culpable. ¿Culpable de qué? ¿Culpable de qué? ¿Tú sabes cómo son las chiquillas? Se te tiran encima con tal letrumpada. Sí, pero es totalmente diferente porque la chica estaba llorando y chavala. A ver, a ver, ¿qué eres tú? ¿Experto criminalista? Te gusta muy molesto, ¿ah? Tu puesto es de un jorio. Así que será mejor que hable con Soledad y le diga que se caiga la boca. Si ella habla, tú estás fuera. ¿Es una acusación? No, no es una acusación todavía, pero ten cuidado donde pones las manos hasta el fuego porque te puedes quemar. Muy bien lo veremos más adelante. ¿No sabes qué? De una vez, porque ya me cansé. De una vez. Perdón, perdón, perdón. No, esto va a demorar. Tenemos cosas que hacer y vamos a verlo mañana. No, mañana no lo vamos a... Ok, gracias. Gracias, chicos. Pasen, tranquilos. Vamos con esto rápido, por favor. Vamos, de una vez. A ver, Patricio, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Qué viste? La verdad. Bueno, el día de ayer fue la primera sesión fotográfica por parte del señor Charlie Toro de la revista, don? Del maestro. Pato, Pato, eso ya lo sabemos. Anda al grano, por favor. Bueno, parece que la modelo era un poquito nueva en el asunto, sin experiencia y al parecer se puso un poco nerviosa debido a las exigencias y al profesionalismo del señor maestro Charlie Toro. ¡Eso no es verdad! O sea, no es verdad. Soledad. Soledad, habla. Ajá. Habla, di. Bueno, la chica, la modelo era bien chiquita y efectivamente se sintió mal, se sintió muy mal, se sintió muy mal por la chica. Y Charlie, el señor Charlie no parecía sentirse mal, más bien estaba haciendo su trabajo así. ¿Por qué su maestro? A ver, a ver, a ver, ¿qué cosa es lo que hay que resolver, a Calola? Es cualquier cosa menos lo que me contaste. Pero yo no entiendo, o sea, ¿por qué se ha dejado amenazar? Yo tengo experiencia en esto. Yo también fui traicionada. Ah, pero no lo puedo creer. Bueno, ¿y entonces? Entonces, te voy a dar lo que siempre has querido. La venganza. Lola empezó su búsqueda de justicia en la agencia de modelos, en donde Valeria debía haber confesado lo que había vivido. Disculpa la demora, pero estamos en día de casting y tenemos un trabajo terrible. No, 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 más bien discúlpame a mí a nombre de todo High Five. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿sí? Bueno, la verdad estoy un poco intrigado. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, yo me imagino que debes estar al tanto, ¿no? Valeria y otras modelos estuvieron ayer en High Five haciendo una sesión de fotos con Charlie Toro. Sí, por supuesto que estoy al tanto. Conocemos a Charlie Toro, es un gran profesional, es un gran artista. De hecho, estamos muy contentos con su trabajo, ¿no? Sí, sí, el señor Toro es un gran profesional y muy correcto. Yo también soy indignado con lo que me estás contando, Lola, pero... ¿Pero qué? No puedo hacer nada, no me puedo acercar a la editorial. Pero todos podemos hacer algo, todos tenemos que hacer algo. No, 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 yo no entiendo cómo este tipo sigue haciendo lo que hace y nadie le dice nada y nadie en la oficina te dijo, no sé, te apoyó, te dijo que era cierto lo que estaba haciendo. No, no. No, a mí me da piel de gallina todo lo que estás contando. Y en verdad, Facu, yo también pienso que tienes que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos. No, no, no. No, yo no puedo acercarme a la editorial, deben pensar que es un tema que Charlie me quitó el puesto de trabajo y es un tema de venganza y no quiero. Pero es que escúchame, Facundo, imagínate a Melisa, imagínate que le esté toqueteando, manoseando, ¿qué vas a hacer? Natalia, 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 no me estás ayudando a reflexionar y no tienes por qué poner a Melisa. Ay, sorry, pues, no te voy a mandar a votar. Lo que sí te voy a pedir un favor, deja de meterte en mi intimidad, ¿ok? No, te preocupes, ya entendí, pero me quedó clarísimo. Ahora es una relación profesional, nada más. Bueno, perfecto, entonces. Quiero que me programes otra sesión de fotos. No quedé satisfecho con la de ayer. No sé si me entiendes. No, te entiendo, te entiendo. Sí, estoy en el problema. Aparentemente, Charlie iba a salir airoso de este episodio. Sin embargo, dicen que los abusadores siempre insisten en seguir con su línea de cuidado. Ahora sí, nadie, pero nadie nos va a interrumpir, chiquita. Vamos a gozar esta sesión de fotos como nunca antes. que te relajes. Eso. 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 Aguirre. Ay, Lola, por favor, ¿por qué entras así? ¿No quieres? ¿Lalo entra así o no? Bueno, Lalo, Lalo, era Lalo, tú eres Lalo. Aguirre, Aguirre, no importa. Estaba haciendo mi masacre. ¿Quieres saber qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pasa eso. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, por Dios. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y por si tiene curiosidad pasa esto también, y esto, pasa todo eso. Todo eso pasa. No, pero, y nadie dice nada. A ver, a ver, a ver, a ver, tengan cuidado si lo vas a repetir. ¿Cómo que nadie dice nada? No, y, 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 todos, no, no sé si estaban amenazados o tenían miedo, no, es que nadie habló cuando tenía que hablar, pero la realidad es esa, eso es lo que está pasando. ¿Amenazados? ¿Amenazados? Ojo con la palabra, Lola, la palabra es sentencia. Aguirre, Aguirre, vamos a hacer algo, sí o no. Agarra la pelotita. No. Agarra la pelota está en su cancha. Así que todos se quedaron callados. Nadie dijo nada, todos se convirtieron en cómplices de esta inmoralidad, en cómplices. Son unos degenerados todos. Vergüenza debería darles. Se va a la... ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira esto, mira esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Mira, yo veo que está como protegiéndole, es una actitud paternal, ¿no? Sí, no, muy paternal, está consolando a la chica que se le cayó la ropa. ¿Serán ciertas? ¿Cómo estás insinuando que es un montaje o algo así? No lo sé, hay muchos intereses contra nosotros. Ojo, que si es una trampa podrías quedar muy mal, ¿eh? Teo, 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 estás tratando de justificar lo injustificable. Este tipo es un delincuente, esto es inmoral y se va a ir preso. No parece menor de edad, Cualquiera podría... Es una menor de edad. Bueno, si es menor de edad realmente, sí estamos en problemas. Busca a Charlie y llévalo inmediatamente a mi oficina. Inmediatamente.